El Gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento. Actos terroristas, violencia y sobre todo una agresión externa. No creemos en esta hipótesis. Nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna prueba. Nicaragua vive una grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, de libertades y derechos humanos. Un genuino diálogo y negociación que incluya la adopción de reformas electorales para asegurar las elecciones creíbles respondiendo a los estándares internacionales es la única vía para resolver la crisis y atender las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Literal. Así lo suscribimos los aquí presentes. Pedimos al Gobierno que facilite ese diálogo con tres gestos que a nosotros nos parecen imprescindibles. Condición básica de ese diálogo. Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y por supuesto que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad. Pedimos que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales que ejercen derechos y libertades fundamentales. Tercer gesto que le pedimos al Gobierno que permita la vuelta al país. De las organizaciones internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, alto comisionado de Naciones Unidas, el CIDH, el GIEI, el MESENI, ONGs. Organizaciones que son elementos nucleares de la credibilidad internacional. El Gobierno cometió un error en nuestra opinión expulsándolas o privándolas de personalidad jurídica a organizaciones cuya voz transmiten una enorme credibilidad en todo el mundo. No podemos admitir que personas que han venido a vernos por el mero hecho de venir a vernos hayan sido o estén siendo asediadas. Nos parece una contradicción con la plenitud de libertad con la que hemos realizado esta visita a Nicaragua, pero no podemos considerar más que intolerable que personas que simplemente han venido a vernos no hayan podido salir por la puerta del hotel sin ser perseguidas. Este soy yo, en junio de 1979, herido en el Frente Sur, Benjamín Celedón. Yo me jugué la vida por la libertad en Nicaragua y de eso me siento profundamente orgulloso. Y la libertad en Nicaragua no signifique que gobierne una bandera roja y negra, que era la mía y es la mía todavía. Yo tengo el corazón donde lo tengo. Significa que haya espacios verdaderos de libertad y que la libertad significa la capacidad de asumir, como ha dicho Ramón Jauregui, que se pierde el poder. No hay socialismo sin democracia. No hay socialismo sin la libertad de la presa. No hay socialismo con presos políticos. Tenemos la idea de que los grupos políticos acabaremos reclamando al Parlamento Europeo la elaboración de una resolución, la aprobación de una resolución parlamentaria parecida a la que aprobamos el 31 de mayo. En ella, obviamente, actualizaremos nuestras posiciones.